Nos entregamos, miren que nos resultó Que lo intentamos y al final no se nos dio No siempre fue tan genuina nuestra relación A veces tú y a veces yo, es mejor decir adiós Nos entregamos, miren que nos resultó Que lo intentamos y al final no se nos dio No siempre fue tan genuina nuestra relación A veces tú y a veces yo, es mejor decir adiós Besos, abrazos, caricias y sexo, palabras bonitas Futuro en proceso, bastante esperanza y todo fue en descenso La culpa fue tuya, después fue la mía Queriendo que fluya, peleando por días Amor ya con día, danzando en las vías Un tren se acercaba y se quedó tendida La paz, la confianza y también nuestra guía Este sendero donde quisimos andar Chica, sé que no es fácil cuando llega la verdad Que los problemas que tuvimos no pesaban tanto amor Ahora acumulamos tantos que el barco se nos hundió Nos entregamos, miren que nos resultó Que lo intentamos y al final no se nos dio No siempre fue tan genuina nuestra relación A veces tú y a veces yo, así es mejor Nos entregamos, miren que nos resultó Que lo intentamos y al final no se nos dio No siempre fue tan genuina nuestra relación A veces tú y a veces yo, así es mejor Te clavaste lento en mi pensamiento No sé si fue tu pelo o tu caro Fueron todos tus movimientos, baby No sé si fui yo o el tiempo Tu orgullo o mis lamentos Pero ya la historia quedó en el pasado Solo me quedan los recuerdos Pero bueno, tu recuerdo Día tras día se va cuando bebo Cantidad de caricias y de promesas fallidas Que conmigo me llevo Nena mientes también Pero me harté de tus pretextos Y hoy tú no estás tan dolida Y ni yo tan mal, así es esto Nos entregamos, miren que nos resultó Que lo intentamos y al final no se nos dio No, no, no siempre fue tan genuina nuestra relación A veces tú y a veces yo, así es mejor Nos entregamos, miren que nos resultó Que lo intentamos y al final no se nos dio No, no, no siempre fue tan genuina nuestra relación A veces tú y a veces yo Es mejor decir adiós El pród tope, ¿no? El pród tope, ¿no? El pród tope, no siempre fue tan �í